Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes en bebés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le hace contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejas en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas en mi honor ante el tablar Y hasta sé lo que esté bien Desde que has de hacer para cerrar Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejas en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podía jurar Te mueres por regresar Te espero ¡Gracias! 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 Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instale la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como cinta Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquilé el cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolví Y como duele Que estés tan lejos Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Y aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Y fingir que todo está perfecto Mientras duele Y gastar la vida Y gastar la vida Tratando de localizar Finalizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que tristeza es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Y aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Duele Y duela Y duele Tanta distancia Mientras duele Todo está perfecto mientras sientes que te duele Que te duele Que te duele Como duele Que te duele Vamos aclarando este asuntito Y no estás pa' policía Y yo para andar lleno Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y ni el te de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Jura lo que aún es tu nombre Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfecto Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Y hace más de un mes Y hace más de un mes que no me tocas Y te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que buscas lleno Y entre tu piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' cruz y gravas Y tú para masoquistas Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú te estén Y tú te estén Y tú te estén Y tú te estén Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta Como puedes pretender Que me pongo ese llantel Que me pongo ese llantel Tienes cero o una actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Y hace mas de un mes Que no me tocas Y te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que buscas Y te dejas sobornar Y te dejas sobornar Y te dejas sobornar Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' cruz y gravas Y tú para masoquistas Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel de fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la dosis justa de cinismo Preguntas que haría sin mí Si ya no vuelves a verme Para ser sincero Haría lo mismo Solo que si estoy sin ti Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme Me, me, me Vamos que sale Probando Un, dos, tres, va Pegué tu foto en el ropero Para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo Que sabría Me importa un bledo El noticiero Total jamás he hablado de mí Hice un país de este agujero Desde que tú No estás aquí Este es el himno nacional Y por bandera Tengo tu tanga café Confieso que la paso mal Y no sé cómo puedo Mantenerme en pie Y sigo aquí Tocando fondo Descubriendo todo Lo que nos faltó Echándome la culpa En todo Derritiendo El poco aire Que me quedó Y sigo aquí Tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue De primer ministro Todo está intacto en mi país Tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz La copia del Dalí Que olvidaste De más está decir Te extraño Y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace el daño Es otra frase De tu autoría Y aunque he pagado Los impuestos De esta banca rota Que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto Para otro invierno Sin que estés aquí Y sigo aquí Tocando fondo Descubriendo todo Lo que nos faltó Echándome la culpa En todo Derritiendo El poco aire Que me quedó Y sigo aquí Tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia Sigue de primer ministro Y sigo aquí Tocando fondo Descubriendo todo Lo que nos faltó Echándome la culpa Echándome la culpa En todo Derritiendo El poco aire Que me quedó Y sigo aquí Tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio Voluntario La nostalgia Sigue de primer ministro Dupirubana 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 No es ninguna Verración sexual Pero me gusta Verte andar en duelo Al compás de tus pechos Aventures Víctimas 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 Será porque no me gusta La tapicería Que creo que tú desnudes Es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Y puse ese par de líneas de más Si te viese tu jefe Desnuda y detrás No dudaría promover tu cintura Deja llenarme de tu Desnude Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda Desnuda Que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel Ajustada A tu Figura Desnuda Que no hay un higien Utilista Una flor Sería como taparle La cosura Desnuda Que la naturaleza No se equivoque Y si te hubiese querido Con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea momento Y ahora que por fin Te tengo así Desnuda y precisamente Desnuda también un poquito La mente Con tus complejos juntos de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Y si te sientes un poquito loca Monte loca completo Que verte será solo el inicio Antes de perder el piso Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel Ajustada A tu Figura Desnuda que no hay un higien O que vista una flor Sería como taparle La cosura Desnuda que la naturaleza No se equivoque Y si te hubiese querido Con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea momento Aunque sea momento Aunque sea momento Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde caminan Que la hacen dueña Que la hacen dueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora De este diez años menor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora 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 Ella es de La Habana Ella es de Nueva York Ella baila en tropicana A él le gusta el rock Ella vende besos en un lugar Mientras él se la duele Ella es de UCLA Ella es medio marxista Ella es medio marxista La vieja habana de la soledad Ella ha comido hamburguesas Ella amó los conquistados El champán El champán con sus presas Ella es un mojito cubano Ella se fue de gira A Yucatán Y él de vacaciones Al mismo lugar Música Mulata está a los pies El rubio como el sol Ella no habla inglés Y el menos español Me fue a tomar un trago Sin sospechar Que iba a encontrar el amor En aquel lugar Música Lo que las ideologías Dividen al hombre El amor con sus tiros Resunde a su nombre Música Ella mueve su cintura Al ritmo del cancan Él se va divorciando Del dios Sam Él se refugia en su piel La quiere para él Ella se va olvidando El rato de Fidel Que sabe el Lenin y Lico Del amor Que sabe el Fidel y Clito Del amor Música Ella se siente en su mesa Música 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 Ella olvidó los conflictos Él encontró la manera De que el amor salga invicto La tomó de la mano y se la llevó El yanqui de la cubana se enamoró Lo que es ideologías dividen al hombre El amor con sus hilos los une a su nombre Ella mueve su cintura al ritmo del tantal Se va divorciando del Diosa Él se refugia en su piel, la quiere para él Ella se va olvidando de Fidel Que sabe Lenin y Lico del amor Que sabe Fidel y Clico del amor Ahora viven en París Buscar un tierra neutral Ella logró ser actriz Eres un tipo normal Que miran de la mano Que llegan por seducios Con quien se burla del planeta Y sus vicios Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daría la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuenta gotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Lávame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se jugará lo incierto Y se cosquilla la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Esas que ni tú te conoces Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajado Lávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Daneando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajado Lávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame un sí camuflajado Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasajes Las detenjuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Llovió un poco más Era la 740 Zigzageaba reformas Me dijo Me llamó Norma Mientras cruzaba la pierna Saco cigarro extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Me dijo por un tipo Que se cree que el porrico Puede venir a engañarme Lo que hay usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una rama? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una rama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de casa Con sus sueños de cama? Me pregunté No vi besando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba ahí bioquizado Con el espejo empañado Me di por doble la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si vas a corresumir, que le besé hasta la sombra Y un poco más Oiga, no se siente usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo huracola Fuimos al bar donde estaban Entramos precisamente, él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y Buenos Aires es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer el horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo lugar Brindo por nosotros A ti te estoy hablando, a ti Dile que no escucha A ti que con lo que te sobra Me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti Aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti Aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos El rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti Aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te estoy hablando, a ti A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te quedan, a ti A ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te quedan, a ti ya no te quedan, a ti A ti ya no te quedan, a ti ya no te quedan, a ti ya no te quedan Aquí te estoy hablando, a ti tan sorda y reivindad A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato A ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te falto el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Y a mi me queda por lo menos, este síndrome incurable de quererte tanto Quererte tanto, ya no te quedará Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando, cuando fue la última vez que te besaron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste el amor por no dejarlo Cuando fue la última vez que te sentiste sola Y llegaste a odiarme Y llegaste a odiarme Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Si no que aceptaste Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a hacer lo que no fuiste nunca Si cesaron tu herida, borra también la cicatriz Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron privables que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a hacer lo que no fuiste nunca? Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a Laban Quiero tomarme un café, viéndome de terreno Y despertar en tu luz, siguiendo un estrés Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz, aprenderme de soñar Quiero regalarle la flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiar hasta el mundo Quiero apedrar el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi heridoso Y quiero correr por ahí mientras trepo un fomento Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero olvidarme de ti 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 Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar el eritmín a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras te pongo metal Y levantarle la falda a la gorda del barro Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema no es que me duele 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 El problema no es que digas, el problema es lo que callas. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrar una pestaña a lo que nunca tuvo? ¿Cómo encontrarle plata a bolas a lo que siempre fue un palango? ¿Cómo encontrar en la nascera los besos que no me diste? ¿Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte. El problema es que no quiero. La deleta es la pasada de moda. La aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca que una discoteca. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le sigue lugar. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le sigue lugar. La que es más que una presea para enseñar. Música 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 Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Música Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. Música Música He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. Música La que ya ni se pinta la boca defraudada de coquetear. Música Música Si suene vivo aparece acechando al espejo. Música Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Música Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Música Música Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. Música He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. Música No es una estrella fugaz. Música Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Música 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 Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. Música He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. Música 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 Música